Buenas tardes amigos, ahorita me acaba de ir un jurel con esta chingadita, obviamente chequen el anzuelo, me la dejó como flecha ahí, vamos a ver si se vuelven a jalar, salimos ahorita en la tarde un rato, lo más para ver si los encontramos arriba y no pasaba nada, pero empezó a bajar el sol y de repente nos encontraron ellos a nosotros porque aquí a un ladito de la lancha, nos enganchamos los tres, mis dos amigos si los subieron y yo por estar de simple con equipo ligero se me fue, pero no le hace, voy a volver a intentar, so much fun equipo, good job captain, see that right there was sword coming out oh look, i'm gonna be right there grab me grab me agárralo agárralo jajajajajaj chingada padre que mala onda que nos está grabando cabrón se nos pusieron got a bite? on the block, i mixed him, i was, i cast him, my mind got messed up oh yeah oh robert se can anganchar nice robert, what are you throwing? a small jig? a medium a small jig ok oh nice oh on the drop ahí me enganché jajajajaj a ver si aguanta los anzuelos cabrón ahí me enganché otra vez pero no le puedo meter mucho miren, ahí andan los jureles, ahí andan oh, buen chinga oh, he's going ahí andan, ahí andan y aquí va este madriza chingada madre la bronca es que si le pongo mucho freno voy a volver a enderezar los anzuelos porque estoy usando un jig de anzuelos muy chingada si me va a volver a soltar chingado que chingón todo el día tuve sentado en la oficina valiendo madre él iba a venir al mecánico a arreglarme un detallito y no fuimos a pescar en la mañana pues porque iba a venir no pudo venir se hizo muy tarde y total que chinga su madre dijimos vamos un ratito antes de que caiga el sol y miren nomás lo que nos encontramos vamos ahí viene uno vamos ok gracias gracias ya este pescado aquí me olvide de él aquí por estar ojalá y lo logre cabrón ojalá y lo logre a ver si no se le sueltan los anzuelitos otra vez están demasiado chiquitos esos anzuelitos para esto pero pero pues vamos a ver a lo mejor es una bonita según yo es un anzuelito chico pero me lo voy a cenar si lo logro ya no ha corrido me lo voy a cenar si lo logro a ver si no se le sueltan los anzuelitos otra vez están demasiado chiquitos esos anzuelitos para esto pero pero pues no 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 ni no a no no ya si rod 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 color small yellow on the on the sick jig so much fun I don't try to just like me nice still there got him let me look at that jig right there the sick jig show me his mouth look at those hooks tiny thank you robert that's fun stuff it is barracuda una barracuda oi cabrón ya casi me engancho ahí se amigos una recomendación cuando estén pescando hasta ahora si es de la orilla no hay tanta bronca pero aquí en una lancha sobre todo como la mía que está chica tres pescadores ya no veo ni madres ahorita con los lentes puestos pero hay que dejarse los lentes puestos o traigan unos lentes unos lentes claros de seguridad pero no casteen sin lentes y por supuesto mucho menos si hay más gente con ustedes no casteen sin lentes porque yo guardo una anzolada una anzolada en el ojo hey those slimy things they're great bait they're great bait bueno pues veníamos un ratito con la esperanza de y estuvo todo sacamos cuatro perdimos dos en un ratito tenemos hora y media aquí afuera entonces valió la pena salir bueno amigos pues este fue el bueno este fue el bueno a ver si se ve si se ve este fue el bueno a ver a ver si aquí se ve un poco mejor trabajan bien chingón zigzaguean mucho me ha tocado sacar de todo con ellos jurelitos como ahorita sierras barracuditas curvinas toros de todo me jalo con pampanitos de todo jala estas chingaderas y están chicos pero tienen buen peso este es de no me acuerdo si una onza o una onza y media entonces con una varita ligera los castellas muy bien bueno amigos pues muchas gracias y nos vemos a la próxima suscríbanse compártanlo todo el show ya se lo saben saludos comoa fondos епis pues le pas República 85